Por el suelo, bonito y como se riega la pez o la... Por el sueño, hay como se llega, por el sueño, hay que bonito, hay como se llega, hay un serenito. Por el sueño, hay con la calle bien, por el sueño, hay con la calle bien, por el sueño, hay la bella lágrima. Por el sueño, por el sueño, por el sueño Por el sueño, por el sueño En este dice que yo soy la verdolaga Niño blanco ya conoce la verdolaga Por el sueño En este dice que yo soy la verdolaga Por el sueño Niño blanco ya conoce la verdolaga Por el sueño, por el sueño Por el sueño